Hola mis amigos de Hablemos, gracias por estar con nosotros una vez más en este subprograma donde el invitado especial eres tú. El día de hoy vamos a conocer a un talento joven, 35 años, una preparación profesional intachable, una nueva generación de políticos en El Salvador, segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa y me refiero al diputado Rodrigo Ayala, diputado por San Salvador. Esto y mucho más aquí en Hablemos, donde el invitado especial eres tú. No nos cambies porque ya volvemos. Suscríbete al canal de YouTube y se parte de los más de 90 mil seguidores del Tabernáculo Central, donde encontrarás prédicas, conciertos y todos los eventos de tu iglesia. También puedes ser parte de todas las transmisiones en vivo en horarios de servicio. Suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte actualizado de la programación del canal de YouTube Tabernáculo Central. El vínculo perfecto sobre todas las cosas es el amor. Y el 2023 es un año para reforzar ese vínculo. El Tabernáculo Central y Ministerio Socorro Jurídico te invitan a las bodas colectivas 2023. Domingo 12 de febrero. Bodas civiles, religiosas y renovación de votos. Para más información, acércate a nuestra iglesia los días miércoles antes del culto de noche de amigos y días domingos desde las 7 de la mañana hasta las 12.45 del mediodía. En oficinas del Ministerio Socorro Jurídico, ubicada en la parte baja de Cafetería El Kibbutz. O pide más información al número 78730455. Todo el proceso es gratis. Bodas Colectivas 2023. Te invita. Tabernáculo Central. Una iglesia para todos. Mis amigos, ya hablemos. Lo prometido es deuda. Tenemos ya al diputado Rodrigo Ayala. Claro, tiene otros nombres y tiene muchos títulos, pero usted lo puede ver también en la Asamblea Legislativa. Diputado, gracias por estar con nosotros. Nosotros habíamos esperado esto por varias semanas y hoy se dio. Por varias semanas. Bienvenido. No, muchísimas gracias y gracias a usted, gracias a este espacio, porque verdaderamente para mí es un honor y es un gusto poder platicar de todos los temas que aquí salgan. ¡Piano! ¿De dónde sale el piano? O sea, ver un diputado que tenga esa habilidad. Yo antes les había contado a su equipo de trabajo que los perfiles de la Asamblea eran bien diferentes. Sí. Súper diferentes. Lo cual no digo que eran perfiles buenos o malos, simplemente eran diferentes. O sea, como que sus cualidades eran otras. Así es. Y sus mañas también. Pero ahora ahí tenemos todo tipo de personas dedicadas al arte. Tuve el privilegio de conocer a Sueci Calleja acá, de entrevistarla. También. Un saludo y me logró la cabeza con el ballet. Cuénteme, ¿dónde comenzó ese romance entre el piano y su persona? Yo creo que lo más importante fue la conexión entre la música y mi persona. Ok. Es decir, yo creo que la música no es ajena a nadie. Es decir, la música es algo que todos la podemos compartir o la mayoría de personas podemos compartirla, podemos sentirla. Si es de Bad Bunny no es música. Bueno, aunque técnicamente yo ahí tengo mi definición de eso, mi perspectiva, pero más allá de los gustos y los géneros, yo creo que cada quien se identifica con un tipo de música. Hay teorías incluso de que la vibración de cada quien, la energía de cada quien es compatible con diferentes géneros de música. Hay gente que es más compatible. ¿A qué le vibro yo? No lo sé. ¿Será la música que le guste? Rodrigo, vamos a obviar la camisa negra y la cara de crimen. En serio, lo de la vibra, eso está interesante. Sí, sí. Entonces, hay gente que es más dada a la música clásica, hay gente que es más dada a la música bailable, por ejemplo. Y no necesariamente significa que la persona sea más alegre o menos alegre. Que simplemente es cuestión de personalidad, de cómo es compatible. ¿Qué le vibra, Rodrigo? A mí me gusta mucho la música de los 80. ¿En serio? 70, 80. O sea, que no me equivoqué. Yo siempre le decía, este joven es bohemio, tiene esa vibra bohemia. Pero también hay algo bien curioso, porque a medida he ido descubriendo a lo largo de la vida diferentes etapas de la música. Por ejemplo, ahorita estoy bastante sumergido en el jazz swing de los 20, 30, por ejemplo. Y un poquito más atrás también, a darme cuenta cómo nace el blues. Por ejemplo, en Estados Unidos, en toda la línea del Mississippi, cómo se integra la música europea con los ritmos africanos, por ejemplo. Y surge la música que ahora conocemos comúnmente, el rock, el pop, años después, ¿verdad? Pero esa fusión. Que tal vez usted ya lo vio. A mí me interesó mucho cuando vi a este joven residente, René. Ah, sí, sí, sí. Hacer un especial, no sé si fue en Netflix que lo vi, donde hace un recorrido por el mundo estudiando los ritmos. Justo lo que usted está hablando. Exacto. Mi manera de pensar referente, no al contenido de lo que él dice, sino a lo que él hace, nació un cierto respeto. Y este tipo no es simplemente un músico. Ese tipo tiene en su corazón este feeling. Y hay otro muchacho que yo lo sigo en YouTube que se llama El Chomo. El Chomo, un señor que tiene una voz así, tipo la Rodrigo Ayala. Y sabe que este hombre habla de música, Rodrigo. Y él probó que lo que ha pegado de Juan Luis Guerra, cuando hace un vaciado de la canción, estamos oyendo melodías de los Beatles. Sí. Es bien curioso el beat. Y dijo, wow. O sea que a lo largo del tiempo he ido descubriendo qué va y cómo se formaron estos géneros. Tengo que preguntar su opinión de Bad Bunny. Yo creo que Bad Bunny más allá del gusto. Ya voy a opinar sobre el gusto, digamos, y cómo lo aprecio yo o no lo aprecio. Pero más allá de eso, la música se compone de tres partes fundamentales. Una es el ritmo, una es la armonía y otra es la melodía. La melodía es lo que todos, digamos, cuando queremos nosotros cantar una canción o tararear una canción, esa es la melodía de la canción, lo que más nos acordamos. Abajo de eso está la armonía, que son los acordes en los cuales está acostada, digamos, la melodía. Y abajo está el ritmo, que es lo que nosotros estamos en una fiesta o escuchamos alguna música y estamos con el pie. Entonces, si tiene esos tres componentes, técnicamente es música. Técnicamente. Le podemos hacer el examen este mucho. Pero en apreciación, claro, no es mi género favorito. Pero es música, Rodrigo. Pero es música. Es música. Exacto. Ahora, hay niveles de música, hay complejidades de música y ese es otro tema también. Al regresar, Rodrigo, ya la dice que va a morir. Que no es tampoco sinónimo de mejor o peor, sino para mí, y esa es una definición ya bien propia, la música simplemente es conectar con gente. Si yo escribo, compongo una canción y conecto con gente, ya sea para bien o para mal, pero logré la misión de la música, que fue conectar mis sentimientos o lo que yo tenía inmerso adentro, que lo pude poner en sonido, con otro ser humano. Entonces, yo veo mucha gente que conecta con esa música, por ejemplo. Yo molesté aún en mi casa, tengo tres hijos, casi un poquito menores que usted, pero ya están grandes. Y le digo, hijo, ¿y a ti te gusta? O sea, yo no te critico, me valen sorbetes, solo que estás poseído. Rodrigo, ¿qué música si no escuchas? O sea, algo que literalmente, a pesar de que usted es un hombre conocedor de la materia, dice, mira, cambiarla. Posiblemente esta de la que estábamos hablando ahorita. No es mi género favorito, no es mi artista favorito tampoco, no estoy de ninguna manera diciendo que es malo escucharlo o algo, pero no es mi artista favorito. Digamos, una canción, es más, no la logro identificar, no es algo que con lo que yo me sienta identificado, no soy compatible con la música, no en un sentido de rechazo, pero sí en un sentido de que no la disfruto. Rodrigo, si pudiese hacer una pregunta ya un poco más formal. Sí. Yo estoy desde otra trinchera, le llevo 20 años. 20 años. 19. Pues 19. Y trato en mi mensaje, a pesar de ser guapachoso, básico, entendible, tal vez no digerible, pero entendible, el decir al joven, mira, decidí bien, probá lo que tú querrás, decidí bien. Bueno, este es el modelo que Dios hizo, creo que si Dios lo hizo es bueno, cuando trastocamos lo que es bueno, cometemos un error que dicen los americanos, don't fix what ain't broken, no arregle lo que nos está arruinado, y esta música te denigra. Hablando de música, habrán otras cosas. Decidí bien, ¿qué podría hacer el Estado para ayudar al joven, para ayudar al joven, no someter al joven, no privar al joven, a decidir mejor? Hay ciertas películas que cuando usted estaba chiquitito, y yo tal vez ya tenía 15, 18 años, se exhibían en los cines normales de El Salvador, a ciertas horas. Y ciertas salas de cine se conocieron por eso, porque eran las películas gritonas que se ponían a esa hora. Y salían en cartelera, así al final del periodo, y pensé, ahí está, todas las cosas. ¿Cree usted que es muy injerencialista, si existe el verbo, mesurar, proponer, analizar, si esto va con esto? Yo veo a la primera dama haciendo un trabajo espectacular en lo que está haciendo hoy con los capis, y digo, wow, pero ¿de qué me sirve que yo ponga esto tan lindo, tan tierno, y todo lo que van a hacer aquí? Si aquí les dejo el montón de basura, y no los protejo, o no les acierto. Así es. ¿O debería decir la radio... Clasificación. ¿Qué piensa? ¿Cómo nos debemos de comportar como legisladores en ese tema? Bueno, yo creo que es un tema interesantísimo, porque hay una vastedad grande de, digamos, puntos de vista o cómo pudiéramos abordar este tema. Primero que todo, y yo siempre me centro en el ser humano a la hora de querer entender o de pensar en una estrategia para ayudar a hacer X o Y tema en la sociedad. Yo recuerdo años atrás, en mi juventud, que todavía me considero joven, pero digo, en mi juventud, yo veía, por ejemplo, cuando habían padres de familia, sobreprotectores, pero más allá de sobreprotectores, exageradamente limitadores de los hijos. Castrantes. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Toda esa presión, así como una olla de presión, terminaba luego explotando. Y el joven, en vez de hacer caso, porque era por obligación y autoritarismo rígido, duro, sin ningún tipo de espacio para explicación o para platicar, sino que era, no podés hacer esto, punto. Sin explicación, incluso. Entonces, esos jóvenes, esos muchachos terminaban cayendo precisamente en lo que le estaban diciendo que no hicieran. ¿La iglesia? Exactamente. ¿La religión? En mi caso, por ejemplo, y lo cuento, digamos, en mi caso personal, mis padres fueron siempre muy de explicarme, de decirme, esto está bien, esto está mal, esto conviene por X o Y razón, te va a hacer estar en paz, te va a hacer estar tranquilo, no vas a sentir ninguna culpa, etcétera. Y esto otro, y esto otro, te va a causar esto, esto y eso. O sea, claro, nadie es perfecto y uno en el camino se pudo equivocar, digamos, en mi caso, tal vez en algún momento hice algo que ellos me habían dicho que no hiciera, etcétera. Pero a la larga y en contexto macro, digamos, ya viendo la, como dicen los gringos, también como usted dijo, de Big Picture, ¿verdad? Sí, la foto grande. Exactamente, hubo muchísimos jóvenes que yo conocí, que estaban limitados, como decía, que terminaron en pasos exageradamente malos, es decir, malos. Mientras que a los jóvenes, que no se nos limitó de esa manera, sino que más bien se nos explicó o se nos expuso lo bueno y lo malo, gracias a Dios decidimos caminos correctos o caminos adecuados que al final, y digo, correctos en el sentido que nos han traído paz. O a mí personalmente me han traído tranquilidad, me hacen ser una persona ahorita de 34 años que me siento bien conmigo mismo. 35 casi en febrero. 35 casi, ya me estoy quitando. Y es que yo puse 35 y preguntaron por ahí, me dijeron, no, ya va a ser, pero no todavía. Sí, ya va a ser, pero no todavía. ¿Qué fecha de febrero? 12 de febrero. Qué bueno. Ni dices del 15. El 15, sí. Acuario también. Imagínese, y yo soy del 22, ya de un par de días. Sí, 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 estamos cerca en febrero. Si yo digo algo en contra de mi vecina, en un pleito de vecinos, que puede ser por el agua, por la basura, por un perro, por lo que sea, un parqueo, llega la policía y me arresta. Así es. Pero este joven viene y dice cuestiones tan complicadas y complejas. Yo no me estoy dando golpes de puritanismo, no. No, pero los que tienen hijas, Dios no me bendijo con hijas, solo me bendijo con tres varones. Qué bueno, o sea, y lo ché, como que no hubiese un filtro, pues. Y lo pensé, y en mi crítica, que es bastante escueta, básica, digo, hey, ¿por qué no trabajamos en conjunto? Así como están haciendo las alcaldías, y por qué las iglesias no nos unimos a este movimiento, decir, hey, miren, me encanta, expliquemos las consecuencias. La Biblia es tan linda en ese sentido que nos dice, mira, aquí te dejo las 10 señales de tránsito, no las vas a violar porque te van a caer las consecuencias. Y la gente dice, es juicio de Dios. El día que Dios tenga un juicio contra nosotros, no vamos a quedar ni para contarlos. No, eso no es juicio, es una consecuencia. Así es. Pero me llama la atención, he tenido el privilegio de ir a varios cubos chivísimos. Yo estaba fascinado. Cuando fui al de la Ibu, cuando fui, wow, y vi al presidente inaugurar unos hace unos días atrás. Sí, ahí estuve yo presente también. De verdad. Sí, en Soyapango. Exacto. Tenemos que exigir un piano en cada cubo. Sería grandioso. ¿Por qué? Porque yo vi la otra parte. Y qué bueno, los muchachos hip hoppers, pero ¿por qué no? Bandas de paz. Así es. En mi tiempo, Rodrigo, se llamaban bandas de guerra. Bandas de guerra, ahora bandas de paz. No, y de hecho hay una banda de paz que yo les mando ahorita, un saludo bastante afectivo de Las Margaritas, de la comunidad de Las Margaritas en Soyapango. Sí, señor. Esta banda de paz yo la conocí, habrá sido al inicio de mi gestión legislativa. Y hemos fraternalizado de una manera bastante especial, hemos incluso tocado juntos ya, grabamos una sección del himno nacional de El Salvador para un 15 de septiembre. Y también los he promovido dentro de otra, dentro de digamos el rubro musical de El Salvador. ¿Usted toca otro instrumento además del piano? Solo piano. Ok. Solo piano. ¿En algún momento intentó con otro instrumento? Sí, intenté con guitarra, pero soy zurdo. Ok. Y a la hora de tocar era diferente y con la persona que me estaba enseñando nunca nos pudimos poner de acuerdo porque funcionábamos como espejo. Así es. Él se ponía con la guitarra como diestro, yo me ponía como zurdo, pero al final dije no, voy a piano. ¿Cómo logró seguir siendo zurdo? Porque en el caso mío yo era zurdo y en la escuela a mí me corrigieron. Lo obligaron. Ah, sí. Aquí o escribís como todos o aquí no puedes escribir. Y para mí fue un shock porque yo podía hacer letra de carta muy bien siendo zurdo y ahorita le escribo letra de molde desde que tengo ocho años. Sí. No, 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 no se me da. Considera usted, fíjese la pregunta que básica, ¿será esto una violación a los derechos de la criatura si el niño es así, quererlo forzar a que tiene que escribir o por qué? Incluso acordémonos de algo y yo creo que sí. La respuesta, digamos, corta es que sí. Acordémonos también que todo eso no solo es el hecho de que uno escriba con una u otra mano, sino que también las conexiones cerebrales están de una manera diferente. Entonces, cuando nosotros estamos limitando ya, digamos, el producto de tener estas conexiones diferentes, entonces también estamos truncando lo otro. Por ejemplo, yo cuando tenía unos 12, 13 años, me caí y me astillé la muñeca izquierda. Aguanté el dolor por hacerme fuerte, no dije nada y a los meses comencé a desarrollar como una pelota en la muñeca izquierda. Y fui al doctor y tenía unos quistes. Me tuvieron que operar, pasé luego enyesado, pasé con... ¿En ese mismo rango de edad o fue mucho más adelante? Fue quizás como unos dos años y medio más adelante, tal vez unos 15, 16 años tenía ya. El tema es que pasé enyesado un buen tiempo y tuve que aprender a escribir con la derecha porque las notas en las clases, como hacía, para apuntar todas las notas, digamos, que el profesor estaba dictando o algo. Lento al principio, luego le prestaba los cuernos a un compañero y lo copiaba. ¿A dónde estudiaba, Rodrigo? En ese momento en la escuela americana. Ah, qué bien. Súper bien. Bien fundamentado. Exactamente. Y copiaba todos los apuntes, pero siempre sentía la necesidad de escribir con la mano izquierda. Hoy en día puedo escribir con las dos, por ese suceso. ¿En la asamblea con qué mano escribo? Con la izquierda. No, hoy en día es que es mi mano fuerte. Tenía que hacer esa pregunta. Es mi mano fuerte. Es mi mano dominante. Pero si, incluso hay gente que dice que mi letra es más bonita con la derecha. No, hombre. Porque con la izquierda me pasa, no sé si le pasa también a usted, que a veces tiene muchos pensamientos y quiere escribir rápido. Así es. Entonces, por escribir rápido la letra sale fea. Así es. En cambio, con la derecha, como tengo que esmerarme, exactamente, tengo que esmerarme para escribir, porque no es mi mano dominante, escribo más lento y me queda mejor la letra. O sea que el equipo de trabajo sabrá qué tipo de ley es la que va a venir si le escribe la letra fea o bonita. Los apunte a ver qué tanto pensé o qué tan grande fue la lluvia de ideas en el momento. Rodrigo, es interesante. En algún momento de su vida, ¿cuándo hizo clic con la política? Yo creo que desde muy pequeño, no con la política, sino desde muy pequeño hice clic y le agradezco a Dios rotundamente el hecho de haberme brindado o haberme dado a conocer el significado, no la palabra, sino el significado de empatía. Desde muy temprana edad, yo recuerdo, estaba muy pequeño, recuerdo que mi hermano tenía un juguete nuevo. Y yo llegué y cuando uno es pequeño, uno no tiene una motricidad fina tan buena. Entonces quiebra cosas, puede romperle un brazo a un muñeco, etc. Entonces yo me acuerdo que agarré el muñeco y comencé a jugar con él. Y era nuevo de mi hermano. Él estaba feliz, él me lleva cinco años, es decir, que yo tenía tal vez dos años y él tenía siete o yo tenía tres y él tenía ocho. El tema es que mi hermano comenzó a decir, mi juguete, mi juguete, que lo había esperado tanto, lo va a destruir. Rodrigo, lo va a destruir. Entonces me acuerdo que mi papá le dijo, hijo, nosotros en la vida tenemos que aprender a compartir. Permitirle a tu hermano que juegue un momento con el muñeco. Entonces vino mi hermano y dijo, sí, papá, tenés razón, lo voy a dejar jugar con el muñeco. Pero yo le di la cara a él de tanta preocupación y de, no estaba llorando, pero estaba preocupado, estaba mal, que yo todavía me quedé pensando, bueno, ¿y yo qué gano con estar con este juguete? Pues sí, y lo que está sufriendo él. Entonces vine, agarré el juguete y le dije, no, ¿sabés qué tenés? Toma. ¿Se recuerda hoy qué juguete era? No me acuerdo del juguete específicamente, pero sí me acuerdo del juguete que él había agarrado como para sentirse mejor, de que no estaba con las manos vacías. Era un Mickey Mouse pequeñito, que él lo agarró. Y cuando yo lo vi así, que estaba con cara de preocupación viendo el muñeco, entonces yo dije, no, yo no quiero tener este otro. Me hace sentir, es decir, yo debería estar feliz por tener el juguete ahorita, pero me siento mal porque veo mal a mi hermano. Entonces eso fue a una edad bien temprana en mi vida y luego de eso marcó muchísimo para mí el sentido de, claro, luego vinieron ya enseñanzas verbales de mi papá, porque él era bastante... ¿Castigos? Castigos no mucho, pero... ¿Alguna vez recuerda uno que dijo, hey, hoy sí me la gané? O también no se la ganó, pero se lo dieron. Eran más que castigos, eran discursos. Es decir, explicarme por qué esto había estado mal, por qué no debería de hacer esto, por qué sí debería de hacer lo otro. La peor travesura del diputado Ayala en la época de colegio. La peor travesura en la época de colegio y esto lo comenté también en otra entrevista, porque sí, considero que ha sido la más... La más dura. Sí. Estábamos en el kinder, estaba bien pequeño y yo vi un hilo que salía de un bolsón. Entonces vine y comencé a jalar el hilo, sin pensar en nada. Cuando me doy cuenta, los libros y una manzana y otras cosas estaban afuera de otro niño y le había deshecho el bolsón. Entonces ya luego, al día siguiente, o los días siguientes... Es una buena moraleja. No le jale el hilo. Entonces ya le obsequiamos un bolsón nuevo y todo, pero ya con discurso, ¿verdad? Ya mis padres diciéndome, mirá, no tenés que hacer esto. En mi casa me dan tres patadas y ahí te plico después. Y sí hubo castigos, delimitaciones, digamos, no podés jugar, no podés ver televisión, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, pero casi nunca, era más que todo, recuerdo una vez también que en el colegio yo había salido mal en una nota, la clásica historia de salir mal en una materia y no decirlo hasta el momento, hasta el momento que tenía quizás unos ocho años. Y entonces ya luego vino un castigo, vino un discurso de por qué no debería ser así, que debería decirlo en el primer momento que supe sobre la nota, no esperarme al último momento, pero nunca hubo nada grave de decir. Qué bueno, o sea, ha sido un buen hijo. Espero que sí, espero sí. Las benditas tablas, time tip, ¿cuál fue la que más le gustó? Yo llegaba a Estados Unidos y decía, aquí no podemos hasta la tabla el 12. La tabla el 12. ¿Y qué onda aquí? Y eso, yo recuerdo y agradezco a Dios, a la vida y a mi madre, por supuesto, porque ella fue quien me ayudó a mí a estudiar. Cuando yo estaba pequeño, tuve la fortuna de contar con su presencia, de poderme ayudar, es decir, con su presencia en el momento, de decir, ok, tenemos que hacer esta tarea, qué te cuesta, qué no te cuesta, a dónde tenemos que reforzar. Entonces me acuerdo que con ella me aprendí las tablas, con ella también estudié estudios sociales, me acuerdo de eso. Eso era en aquel momento social studies. Sí, exactamente. Entonces me acuerdo que a ella le enojaba bastante, porque me estaba enseñando, pero yo estaba pensando en otras cosas. Yo estaba pensando en el huracán Micheca en aquel momento, en el 98, ya tenía 10 años, por ejemplo. Qué viejo estoy, ya estaba cansado, qué terrible. Sí, yo 10 años tenía en ese momento. Bueno, si nos vamos mucho más atrás, incluso el eclipse del 91, 92, que fue otro acontecimiento de eso. Imagínense que para ustedes son acontecimientos históricos. Exacto. Y para ustedes es como, ah, sí. Pasó allá en el huracán Micheca. Qué terrible. Entonces, en esos momentos yo estaba pensando en otras cosas, y él se enojaba bastante. Y me decía, chité, lo estaba repitiendo los últimos 15 minutos. Entonces, sí hubo momentos así de... Su mayor logro. Hablo época de colegio que decía, ¿cómo se llamaba? Honorable. Sí. ¿Era muchacho de Honorable? No, no. En el colegio era muy diferente a lo que fui en la universidad. ¿Cuándo conectó? Perdón la pregunta, en el sentido que lo que usted me dice yo es mucha empatía aquí. O sea, entiendo eso que a mí me están diciendo una cosa. A mí si algo no me llama, no me llama. Eso, pero también sucedía otra cosa. Cuando algo no llama, no llama. Y cuando yo, al menos en esa época de juventud, cuando yo no entendía el porqué de las cosas, o no me explicaban el porqué de las cosas, yo tendía a sentir una aversión o a buscar ser rebelde. Buen punto. Demostrar mi punto. Vaya, por ejemplo. Y hace poco vi un meme, en aquella época no existían los memes, pero hace poco vi un meme que me encantó, que decía, el profesor salía diciéndole a un joven, cortate el pelo en el meme. Y el joven le decía, con el pelo no se estudia, le decía, con el pelo no se sale bien en las notas. En aquella época, esos eran los temas. A mí me decían, cortes el pelo. ¿Siempre tuvo cabrillo largo? Sí, y lo tenía más largo. Ahorita lo tengo corto, digamos. Entonces, me decían, cortes el pelo, yo no me lo quería cortar. ¿Por qué, Rodrigo? Que hay algo, alguien que siempre nosotros tendemos, por ejemplo, yo tengo un defecto. A mí, 54 años, me dicen, me encuentro con un compañero de colegio, que ya quedan pocos, y me dicen, mira, nunca te cambié. ¿Y por qué nunca te cambié este corte pelo? Porque cuando era pequeño, siendo dejo de un pastor evangélico, que era la aberración aquí, yo, a mí me sacaron deliciosa a lobreño, porque, pues, ya, I quote, no era católico, y cuando dejé de serlo, si católico es universal. Sí. ¿Ok? Entonces, a mí me decían, va, ya van a la niña a cortar el pelo. Francesa, clara, alta. Ese era el corte. Aquí me tiene a esta edad. Y yo nunca pude cambiar. Me encanta, siempre quise tenerlo. Bueno, hubo una época en Miami, que sí, andaba con el cabello diferente, y con los aretes y todo, pero nunca cambié. ¿Qué es lo que Rodrigo lo marcó? Que dijo, no, a mí el cabello me gusta así, abundante. Hay algo bien curioso, y esto son, yo estoy seguro que usted conoce mucho más a profundidad de esto, y son cómo se van, cómo funcionan las herencias generacionales en la vida de un ser humano. Por ejemplo, así como usted me comenta de la francesa clara, o del famoso pato bravo, el pato bravo, a mi papá cuando era pequeño, su papá lo obligaba a tener francesa clara o pato bravo, a él y a todos sus hermanos, es decir, los llevaban al barbero y peloncitos todos. Así es. Francesa clara o solo con el pato bravo, el poquito de pelo acá. Entonces mi papá, desde que yo estaba pequeño, íbamos a que nos cortaran el pelo con mi hermano, y cuando preguntaba a la persona que nos cortaba el pelo, él decía, como ellos lo pidan, porque él ya había visto, ya lo había marcado a él, la consecuencia de tener una autoridad, así que le dijera, así te vas a cortar el pelo y no me interesa tu gusto, así te lo vas a cortar. Y Rodrigo le decía, solo peineme. Entonces, en aquella época, yo le decía, ¿en serio me puedo cortar así o de esta otra manera? Y entonces él me decía, sí, dale, lo que tú querrás. Entonces, llegó un momento que él incluso me decía, yo quise tener el pelo largo en la juventud, y lo tuvo largo en un momento, pero le ocasionaba problemas con su papá. Así es. En cambio, él me decía, tú dejátelo, disfrutalo, disfruta que tenés pelo. Mira. ¿Hubo problema en la escuela? Sí, porque me decían, cortes el pelo, y yo no me lo quería cortar. Pero, ya luego en la vida, tampoco es que lo, digamos, hoy en día lo tengo, pero así lo ocupo, no es que lo quisiera tener más largo o algo así. Pero en la juventud. Hay otro diputado, el diputado Bruk. Ah, sí, que lo ocupa largo. Y se lo cortó, lo vi en un programa el sábado. Hace poco. Súper clean cut y todo. Ay, qué bueno, ¿verdad? Pero a mí igual. Yo si hubiese tenido la calidad de caballo que se tiene, quizás lo tuviera una trenza. Pero cuando le sale a uno como que es mota, como que ni modo. Entonces, pero, y lo curioso es que cuando yo tenga hijos, que Dios quiera, sea pronto, incluso porque ya me siento 35 años, yo quiero poder jugar con mis hijos y tener energía y todo todavía. No sé cómo voy a hacer en ese sentido. Yo estoy seguro que no los voy a. A presionar. A presionar a que se hagan algún corte. Tiene una muy buena escuela, Rodrigo. Tal vez de ellos nazca cortárselo cortito. Sí, pero me gusta el hecho de decir que, me gustó desde que comenzó la conversación diciendo, miren, consecuencia, ¿verdad? Me gusta eso. Creo que tengo ya un sermón para el domingo. Me gusta. ¿Por qué? Porque, y no es lo que hace Dios, pues. Lamentablemente, el evangelio ha agarrado mil caminos, y el evangelio es uno, el evangelio es Jesús, ¿sí? Ahí no nos vamos a salir. Todo lo demás son valores agregados, que lo complican, que lo dividen. El Señor es tan lindo, Rodrigo, que le dice a la gente, mira, los 10 preceptos que les dejé, ustedes los convirtieron en 613, les dice a los judíos. Solo les voy a dar dos. Me encanta eso, ese mire, aménme. ¿Verdad? Y eso no significa que pasemos de rodillas metido en una iglesia, como yo bromeo mucho en mi congregación, y le digo a la señora, de nada le sirve que usted tenga la falda hasta el ojo del pie, si la lengua le llega hasta la otra esquina. Sí, así es. Entonces, no es pasar en la iglesia, ser amante de Dios. Dice, aménme, o sea, no pongan otra cosa por encima de mí. Y la dos, la empatía, lo que usted lo motiva entre la política. Yo no creo que pueda hablar por mí, pero por otros amigos, si su corazón no es pastoral, no sea pastor, ¿verdad? Conviértase en un conferencista, motivational speaker, o un político promedio. Pero si su corazón es empático, entonces sirva al pueblo como es. Me gusta el hecho de decir, explicar las consecuencias. Ey, eso me parece muy bueno. Rodrigo, son jóvenes, porque nosotros los viejos los vemos así. Ustedes están en su prime ahorita. Las decisiones que se han tomado en la asamblea, ahora que ustedes tienen la asamblea en sus manos, son buenas. Sí, definitivamente. Así es. Podemos ver nosotros, justo ayer salía un estudio incluso, primero de la calificación que le da la población a la asamblea legislativa, que es un feedback importantísimo, porque eso es lo que a nosotros nos interesa. Es decir, como funcionario público, ¿a quién estamos sirviendo? A la población. No estamos sirviendo a un grupo pequeño, no estamos sirviendo a una élite, no estamos sirviendo a un grupo reducido de interés. Estamos sirviendo a todos, incluidos esos grupos intrínsecamente, porque son parte de, pero estamos sirviendo a todos. Entonces, si el feedback de la población es que estamos haciendo un buen trabajo, si la nota es positiva, y si la queremos comparar incluso con legislaturas anteriores, entonces estamos haciendo algo bien. Estamos sirviendo, la gente que es nuestro jefe, no se está calificando en positivo. Es decir, que nuestro trabajo es positivo. Número dos, tema de seguridad, por ejemplo. Nosotros estamos apoyando hoy día al régimen de excepción, que ahorita es la misión número uno de este país, limpiar el crimen, limpiar la delincuencia, limpiar la violencia, para que pueda florecer ya un nuevo país. Cosa que también en décadas nunca se tuvo. ¿Son decisiones duras? Sí. ¿Son decisiones difíciles? Sí. Pero, ¿para qué buscamos ser lo que somos entonces si no es para tomar decisiones difíciles? Es decir, un funcionario tiene que saber, o un aspirante a funcionario, tiene que saber a qué se está metiendo. Tiene que saber que no se está metiendo ni por los aplausos, ni por la fama, ni por las flores, ni pongámosle el nombre que sea, sino para tomar las decisiones que otros no se han atrevido a tomar en el pasado. Porque si tuviéramos, y alguien me decía antes de llegar a la asamblea, estaba en una entrevista, en un canal tradicional, y me decía, mire, pero vea la calificación de la asamblea en aquel momento, vea todos estos casos de corrupción, vea todos estos casos de suciedad dentro de la asamblea, ¿y por qué quiere irse a meter a un lugar tan sucio? Yo le decía, precisamente para eso, si es que si no estuviera sucio, no hay necesidad de llegar a limpiar nada. Si un lugar está pristino, está resplandeciente, está completamente limpio, ¿y cuál es la necesidad de llegar a hacer algo diferente? Si ya está bien. Pero el punto de meterse a la política es para llegar a arreglar lo que no está bien. Es decir, es llegar a un lugar que tiene una pésima calificación, a un lugar que está sucio, que tiene una connotación negativa por muchos aspectos y llegar a limpiarlo, y llegar a cambiarlo, que claro, posiblemente no se vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero el trabajo comienza y eso es lo más importante. La ley número uno de Newton, por ejemplo, es un objeto permanece en descanso si no tiene otra fuerza que ejerza movimiento y cuando ya está en movimiento, se mantiene en movimiento. Lo importante es conseguir esa fuerza que comience a empujar el objeto. En este caso, ya iniciamos nosotros. Rodrigo, la decisión más arriesgada y cuando digo dudosa, es que en algún momento dijo, Señor, dame la sabiduría para saber que lo que voy a votar ahorita sea lo correcto. ¿Recuerda una en todo este periodo? Sí, posiblemente diría que sería el régimen de excepción, la primera, el primer régimen de excepción. ¿En algún momento dice, qué consecuencias puede tener mi familia, mis hijos, mi persona por participar de estas decisiones que son duras e insisto, son necesarias? Yo lo creo, no se puede, yo solo veo el ejemplo de la Biblia y la Biblia era esta gente, no hay dos caminos, no se puede. De aquellos que queremos trastocar eso, nos tropezamos en nuestros propios errores porque Dios es perfecto. Temen algún momento que todo lo que se está haciendo bien hoy, mañana, la comunidad internacional, todo lo que nos critican y dicen, temen decir, vaya, Rodrigo, ni modo, no se puede porque participaste. No, Rodrigo, los créditos de los bancos, no, yo recuerdo y lo conté aquí, un diputado a todo dar, lastimosamente, ya no está ahí. Eso es que se daban duros en la asamblea y él tenía negocios de gasolineras y cosas de estas y lo tuve de invitado una vez y me dijo, mire, pastor, yo he pagado un precio bien alto. ¿Por qué? Le digo yo, a mí me cerraron todos los bancos, casi me hacen quebrar y se cansó. Se cansó. Hoy, me imagino que él estará gozoso de ver cómo el sistema ha cambiado, pero ¿se ha posicionado ahí en algún momento? Sí, definitivamente, a nivel personal y a nivel profesional también. Es decir, por ejemplo, hace poco yo llego a un banco, al banco donde siempre he tenido mi cuenta bancaria y llego, trato de hacer un trámite y la persona que me atiende me atiende, pero mal. Pero es que me atiende, o sea, ni siquiera sé qué palabras ocupar ahorita para decirle el nivel de mal que me atendió. Claro, yo en el momento dije, yo no puedo hacer nada, puedo nada más dejar que lo haga de esta manera porque tampoco me voy a poner a pelear en el momento, pero mal, mal. Eso es algo, digamos, pasajero porque un maltrato no es algo, una consecuencia grave, pero sí es una consecuencia. Rodrigo, ¿no has sentido algo que yo he percibido a mi edad? Que es lo que a mí me da alegría de levantarme todos los días. Yo estoy aquí, como le decía a su equipo de trabajo, aprendiendo. Si yo sé que no puedo aprender nada de usted, créame que yo no he dicho, Rodrigo, puede venir a compartir conmigo, pero uno tiene algo, un nivel de admiración, y se dice, bueno, esos jóvenes, qué buenos. lo que le quiero comentar es bien curioso, del salvador del mundo para abajo, uno es amado, querido, respetado, honrado, aplaudido, recibido, aquí hay un café, aquí hay una horchata, mire, no, llévese estos jocotes, yo paro en el semáforo y la señora que está vendiendo jocotes me da una bolsa de jocotes, ¿sabe qué dice? Pasa la blindada al lado y dice, hasta los semáforos andas robando. Así, Rodrigo, sí, del salvador del mundo para arriba y lo voy a decir con toda libertad de la mayoría de endeudados que hay aquí porque son deudores de todo, deben los apartamentos, deben los carros, deben los negocios, deben todo, pero son grandes magnates, son las grandes caras, Rodrigo. Yo voy al penal y la fila que está haciendo fila, la gente que está haciendo fila, perdón, fue al penal para entregar su paquete, se le da agua, se le brinda esto, se le da palabra y entro al penal y los de adentro también, hey, gracias por venir a vernos, ¿has sentido algo similar o a mí me pasa nada? No, definitivamente y lo comparto al 100% y siempre vuelvo yo a lo que le decía hace unos momentos, ¿para quién estamos trabajando? Estamos trabajando, en mi caso, para la mayoría de este país, estamos trabajando para la población entera, estamos solucionando los problemas que no se solucionaron en décadas, entonces, ¿cuál es el resultado? Que la mayoría de la gente, que es la mayoría la que usted menciona del salvador del mundo para abajo, es la mayoría del país, está contenta con el trabajo, hubo algo que dijo el presidente que me gustó y perdón que lo interrumpa, me encantó, un día estaba hablando él y yo poniendo atención a las cosas que él comunica y él dijo, si tú reunís a todas las personas que caben en un estadio local, al Jucatlan dijo, por nombre y apellido, ¿cuántas personas caben? dijo el hombre, y alguien dijo, 32, no, dijo 40, dijo él, y los tenés a todos ahí tirándote hate con tus teléfonos y con sus cuentas, troles o no, no son ni el 1% de toda una población que te necesita tomando decisiones, a mí eso me impactó, totalmente, y dije, bueno, perdón, vamos de regreso entonces. no, y totalmente cierto, y hace quizás unos seis meses me pasó algo, yo me encontré a un compañero de colegio, entonces primero me saluda y todo, ya yo sentía la, porque ya, señor diputado, yo le digo, no, toda la vida hemos sido compañeros, amigos, etcétera, entonces comenzamos a platicar de cosas, nada que ver y de pronto cabal, y me dice, se están paseando, con otra palabra, se están paseando en el país, me dice, se están paseando en el país, a ver, ¿por qué? le digo, no hombre, me dice, y comienza a criticar cosas como la seguridad, si yo digo en mi cabeza pensando, ¿por qué va a criticar él la seguridad? si primero, él toda la vida ha vivido en una zona privilegiada, segundo, jamás ha sido punto de ataque de ninguna pandilla, de ningún criminal, de ningún delincuente, de nada, su vida para él, hoy es la misma que hace un año, que hace dos años, que hace tres años, que hace diez años, veinte años, treinta años, es la misma, para su familia también, entonces, pienso yo en el momento mientras él me estaba diciendo, ¿qué es lo que critica realmente? si su vida es la misma, entonces bueno, y me sigue diciendo, me sigue diciendo, entonces vengo yo y le digo, vaya, hagamos algo, yo soy diputado, le dije, soy el representante del pueblo salvadoreño, tú sos parte del pueblo salvadoreño, decime cómo te gustaría que funcionara, y yo voy a trasladar lo que tú me, tu pensamiento, de alguna manera, lo voy a compartir adentro en la asamblea, ah no, me dices que, no, 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 es que no se trata de eso, entonces yo me pongo a pensar, bueno, es que son críticas y críticas y críticas sobre decisiones que no le cambian la vida a estas personas, lo que digamos, como usted mencionaba, los que están endeudados, pero ahí están en, en la mansión, un saludo a los del portal del caja, en el penthouse, pero, ni les cambia la vida, ni tampoco tienen idea de cómo le gustaría entonces que fuera si no es así. Mire Rodrigo, Dios a mí no me bendijo con dinero, pero me bendijo con buenos amigos, que creo que es mejor, yo no tengo un Ferrari, pero tengo varios amigos que tienen, y yo me gozo por ellos, pues mira, te admiro, si yo tuviera otra profesión, si yo no fuera pastor evangélico, te hago la competencia ahorita, no tengo ningún problema, me gustan los aviones, si yo no fuera pastor, yo tendría un avión ahí parqueado, créemelo, entonces, fregando, me dice, mira, ¿por qué no te venías al club? Ok, ¿y qué debo de hacer donde se juega? Gol, Rodrigo, y yo he metido, el de la portería, el que corta la grama, el que estaba haciendo las plantas y regando, pastor, bienvenido, ¿qué tal está? qué bueno tenerle aquí, no sé qué, el señor que le recibe el carro, porque ahí vale para poder tener, y si usted opta por ahí, esto no, le digo, no, no, deme el privilegio, me dijo, de parquearle su carro, Rodrigo, cuando entramos a la zona donde el amigo me había citado, porque el socio es él, no yo, en cuestión de 10 minutos, no le voy a exagerar, no me estoy victimizando, las cuatro personas que estaban ahí se levantaron con una cara y el mesero le recogió sus bebidas y se los llevaron para otro lado, a mí me encanta, me encanta porque sufren en su misma cosa, pero, pero qué bonito es caminar porque lo hago, usted menciona las margaritas, yo hace unos meses si ven las redes sociales mías, yo estaba al lado de una olla que estaban haciendo café en un pasaje en las margaritas y uno va con libertad, así es, entonces, me deja palabra de consuelo al saber decir, hey puchi, que estamos trabajando por el pueblo salvadoreño, pero también me gusta saber que no solo yo sufro, no, no, yo estoy, no, definitivamente, pero hay algo, y yo sé que no hemos hablado de este tema, pero lo quiero tocar porque creo que es importante, es el tema de la fe, el tema de la fe en general, cada quien la vive de diferentes maneras y cada quien la entiende a su momento en la vida, yo cuando era pequeño, a mí me podían preguntar qué es la fe, yo podía tener una apreciación de lo que era la fe, cuando estaba un poco mayor pero siempre joven podía tener otra apreciación, ahora tengo otra apreciación, la fe para mí, ahora la vivo y la siento, es simplemente la confianza y la certeza que estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo correcto con Dios, con mi familia, con el pueblo salvadoreño y con el cargo que ostento, hace poco, en una de esas olas de ataques que a uno se esmeran y dicen ahora vamos a agarrar, sí, claro, que sí vamos a agarrar a esta persona y lo vamos a arrinconar y lo vamos a tratar de destruir, yo iba camino al trabajo y Dios nos habla a cada uno de diferentes maneras, totalmente de acuerdo, yo iba camino al trabajo y yo le había estado pidiendo a Dios, Dios, ¿qué hago? En este momento me siento, me siento mal, verdaderamente me estaba sintiendo mal en el corazón, en el espíritu y de pronto se me viene, no le podría decir que escuché una voz, pero sí se me vino un mensaje y era precisamente Lucas 23, 34 que era perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen, entonces cuando yo sentí eso, sentí ese mensaje, sentí esas palabras, dije, esta es la fe, o sea, de aquí me agarro y es la realidad, no saben lo que están haciendo porque en la vida lo único real y lo único que yo he llegado a mis 34 años a considerar como real dentro de la humanidad, dejemos de lado la política, dejemos de lado el deporte, dejemos de lado la música, lo único real es el amor, es lo único, nuestro amor con Dios, nuestro amor con el prójimo y usted lo decía perfectamente en las palabras que Jesús nos dejó que son los dos digamos, los dos mandamientos principales, los dos pilares, amen a Dios y amense los unos a los otros como Él nos ha amado, todo lo demás es suciedad, es basura, el odio, la envidia, los celos, etcétera y cuando nosotros nos ponemos a pensar y comenzamos a ver detrás de todos los ataques, muchas veces están todos esos sentimientos enmascarados en ataques porque la gente se siente fuerte cuando se siente violenta, cuando se siente que habla duro, cuando se siente que insulta, ahí se siente fuerte, cuando realmente solo está dejando claro una envidia atrás, un celo atrás, una tristeza atrás, que realmente una herida. Rodrigo, cuando le comentaba esto del club donde se juega golf, curiosamente la reunión fue con un gerente general de una embotegadora y él es muy amable, entonces él veía lo que hacemos en los centros penales y me dijo, mira, cuando compres un producto el que yo doy porque eso es lo que regalamos cuando vamos por allá, te voy a regalar uno, por cada producto que tú compres yo te voy a dar un igual para que puedas ser de bendición y ese día tuvimos una plática Rodrigo, referente al tema de seguridad, todavía el régimen no estaba implementado, las pandillas ya estaban haciendo destrozos y el crimen organizado y yo hice una afirmación que le he dicho en el pulpito que me ha costado también algún hate y le dije, señores, por favor sean honestos porque quienes financiaban todo este problema era la empresa privada y él me dijo, ¿cómo estás diciendo eso? me dijo, perdóname que te diga, tú me trajiste acá como pastor, ¿sí? y yo te quiero hablar como pastor, pero ¿cómo es posible que tú le exijas al gobierno que te proteja, le exijas al gobierno que la policía haga su trabajo, le exijas al gobierno que la fiscalía haga caminar la justicia de la manera ecuánime, pero tú pagas, tú subsidias, tú permitís, es que si no, no vendo, me dijo, pero entonces sean más conscientes, me dijo, así es, o sea, si tú sos parte, entonces ve ante el gobierno y dile, mira, yo tengo un problema, ¿por qué no invertimos el dinero en un agente PPI por vehículo, por camión distribuidor para poder entrar a una colonia y poder vender mi producto en lugar de decir, yo no tengo nada que ver, pero tú pagas una extorsión que mantiene vivo todo esto, mire, esa discusión me fue mal, yo pagué la cuenta por cierto, pero ese nivel de diálogo yo creo que es necesario porque pareciera que si lo hizo el presidente todo está mal así es y si es una propuesta de los nuevos legislaciones todo está mal pero yo lo dije en el sermón el miércoles acá yo amo mi país yo puedo vivir en cualquier otro lado pero vivo aquí hay opciones claro que las hay y ustedes no aman su país es la pregunta que le hago a usted usted no ama su país que es la parte que no le gusta de todo lo que ve por supuesto como hemos dicho y usted lo sabe es una persona pensante muy madura va a haber incomodidad así es los zapatos ortopédicos que yo en minorancia los admiraba iba al liceo salvadoreño y tenía un compañero que ahora trabaja por una aerolínea fuera de acá está en Qatar y jugamos fútbol y él le pegaba unas patadones a la bola con el zapato exacto entonces un día le digo a mi papá papá yo quiero los zapatos de mi compañero y me dice hijo son zapatos ortopédicos no pero es que pero cuando fue a fútbol porque él no se los cambiaba sino que andaba los zapatos ortopédicos puestos y sus shorts y su camisa normal pero los zapatos eran los mismos nosotros no nos cambiamos los zapatos por zapatos de deporte hasta que me explicó y me dice mira es un proceso y el proceso va a llegar a su final no siempre va a ser así así es entonces sí tienen un gran reto mi admiración y respeto por lo que están haciendo y ojalá Dios nos dé vida a nosotros para ver los frutos de las buenas decisiones y las que no sean tan buenas pues también tenemos tiempo de enmendarlas así es creo que no hay problema algunas palabras finales para nuestro televidente nos comimos el tiempo sin hacer pausa normalmente hacemos dos bloques de 20 y llevamos 50 adelante bueno el último mensaje es a todos los jóvenes en general que practiquen la fe que la sientan que la encuentren de cierta manera siempre llega a nuestras vidas a veces con un mensaje a veces con una vivencia con una experiencia pero lo importante es que tengamos fe en Dios y que también confiemos en las explicaciones o más bien en la manera en que nuestros padres nos hacen ver las cosas buenas y las cosas malas de la vida a veces son con acciones a veces son con palabras pero confiemos así como tenemos fe en Dios tengamos fe también en las posturas de nuestros padres ejemplo cuando hablamos de la música podría ser que un joven diga no mi papá porque no quiere que yo lo escuche pero ese joven cuando llegue a la edad adulta se va a dar cuenta porque el papá le estaba diciendo que no hiciera X o Y cosa pero si no tiene fe como decía la cita de Star Wars no va a aguantar la noche de llegar de ser joven a adulto y va a llegar adulto y se va a arrepentir y no hay peor cosa que arrepentirse ya es tarde cuando ya es demasiado tarde Rodrigo muchas gracias diputado amigos y hermanos yo cierro el programa recordando lo que siempre predicamos a cualquier situación Jesús es la solución hombre preve a Jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados muchas gracias y hasta la próxima nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.